Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Razonamiento Verbal. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy aprenderemos sobre la referencia. Una de ellas es la catáfora. ¿Y qué es la catáfora? La catáfora es la palabra que anticipa lo que se va a decir. Quiere decir que tiene como función anticipar lo que se va a expresar en el discurso. Veamos algunos ejemplos. Allí estaban todas, María, Fernanda y Catalina. Lo que está de color rojo, está resaltado, viene a ser la catáfora. ¿Por qué? Porque esta palabra me está anticipando que se va a mencionar quienes son todas. En este caso, todas, viene a ser María, Fernanda y Catalina. Es por ello que estoy colocando la flecha que viene de izquierda a derecha. Entonces, la señalización vendría de esta manera. Quiere decir que anticipo lo que se va a decir. Siguiente, practico tres deportes, natación, fútbol y ciclismo. Igual, igualmente, tenemos ahí tres deportes que viene a ser la catáfora ya que estas palabras me van a anticipar que voy a mencionar esos tres deportes. Y de la misma manera, estamos señalizando, mediante una flecha, cuáles son esos deportes. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con el último ejemplo. Mis platos favoritos son el rocote relleno y el arroz con pato. Aquí tenemos también resaltado cuál es la catáfora. Platos favoritos, ya que nos está anticipando lo que voy a mencionar luego. Lo que son los platos que a mí me gustan, como son el rocote relleno y el arroz con pato. Y, lógicamente, aquí ustedes ven en un corchete para reconocer cuál es a lo que hace referencia, ¿no? Lo que está aquí resaltado. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido el tema y nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Chau.